La cultura es el conjunto de todas las formas de vida de una sociedad determinada. Por ello podemos decir que la cultura es toda la información que posee una población, así como la capacidad de reflexionar sobre sí mismos, siendo racional, crítico y éticamente comprometido con sus valores. A través del arte y la cultura el hombre expresa, crea y visualiza obras que lo hacen trascender. La cultura es la costumbre, creencias, códigos, valores, normas, creencias religiosas y todo lo que engloba en su totalidad al ser humano. Este plan de trabajo plantea de manera general la importancia que tiene el implementar talleres artísticos culturales dentro de la Casa de la Cultura, profesor Oscar Bonifaz Caballero. De esta ciudad de frontera Comalapa-Chiapa. La Casa de la Cultura está comprometida con la sociedad comalapense, ya que año con año se da la tarea de fortalecer, fomentar, promocionar y difundir las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Nuestra misión es impulsar y promover las expresiones artísticas entre niños, jóvenes y adultos mediante implementación de cursos permanentes y o temporales a través de distintos talleres de creación artística. Nuestra visión, ser una identidad cultural reconocida y consolidada en el municipio con una política cultural basada en las políticas culturales del Estado de manera plural, propositiva, transversal e incluyente que contribuye al fomento, difusión, preservación, reconocimiento, conservación y fortalecimiento de la diversidad cultural, garantizando el desarrollo cultural del municipio de frontera Comalapa-Chiapas. Aquí es la Casa de la Cultura, el Taller de Marimba, que venimos ya de varios años atrás practicando y enseñando a la niñez lo que es lo autóctono de Chiapas, lo cultural. Yo enseño a ejecutar la marimba a niños, a jóvenes, adultos también. Tengo el Taller de Salzopón, que ya va por buen camino también, ya saben, ya están adelantados, así como el Taller de Marimba de las jovencitas y jovencitos. Y hemos salido a varias partes a participar, al Estado de México, al Estado de Chiapas, todo aquí en el Estado de Chiapas hemos salido a practicar. Tocamos lo que es los bailables folclóricos en la marimba y los alumnos de danza bailan también en vivo con la marimba. El Taller se llama Guitarra Popular, es impartido por el Profesor Daniel Iván. Acá básicamente enseñamos a los niños los primeros principios en la cuestión musical. Como producto cultural tenemos la formación de nuestra rondalla, de la rondalla Cuerdas Mágicas. Esta rondalla es la que representa arduamente a Frontera Comalapa, a la Casa de la Cultura, en diversos eventos, tanto municipales como de talla internacional. Entonces acá se da lo que se conoce como acordes en primera posición y los primeros indicios hacia la música. El Taller de Danza Cultural y Taxión se dedica a rescatar las tradiciones y costumbres de todo México, el folclor mexicano, les enseñamos desde balsear, zapatear. Los jóvenes dedican mucho tiempo, tenemos desde 11 años hasta gente de 22 años, profesionistas también. Sin embargo no es fácil mantener un grupo, pero lo ha hecho y ha salido a vano. Por el amor al arte y por la dedicación y constancia que ellos quieren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.